¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí empezó todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo va esto! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay los perros Espera un momentito Voy a cerrar la ventana Voy a cerrar un poco de agua para tomar Bueno, continuamos Con la musiquita Vale, aquí venimos Lo que queda es bajar Bajar, bajar, bajar Bajar, bajar Bajar Allá hay alguien más Uy No Se acapó No Casi, casi nos mata la luz Shit Seguimos Seguimos Esta zona me acuerdo La jugué con Six Si Esta zona estuvo Six Esta zona también Bueno, una niña se escapa Esto lo tenemos que traer para acá Para poder subir Vamos Vamos, vamos Con fuerza, con fuerza Arriba Saltando Arriba Vamos Ahora hacia abajo Bueno Bueno, uno se escapa Arriba 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 las cajas Al hueco Bien Bien, y ahora Corremos en círculo Pero vamos Abrir esto No Lo único que queda es este El hueco este Abajo Arriba Arriba la madera A ver Como nada Rápido No Nada Rápido Tenemos que subir Traemos una caja De estas A ver Aquí No llega La maleta Vamos Llevamos la maleta Así podemos subir Vamos Vamos Con fuerza Con fuerza Muy bien Arriba la maleta Arriba Se puede pasar Por ahí A ver Por qué hay Por acá Por esta zona Nada Volvamos Y pasamos Por acá Conseguimos Listerna A ver Por acá Por acá Nada Nada Por acá Pasamos Por este hueco Uy Siento que eso O no O a correr Correr Saltando No Te puedo creer Se quedó trabado En la puerta A ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Ahora A correr A correr Hacia abajo Saltando Las traigo Todas Para acá Bien Hacia arriba Así es Bien Hacia el otro lado Hacia el otro lado Ok Pasamos Por este hueco Si No es por acá Tiene que ser Por la reja A subir La reja Para arriba No es Trepar Trepar Ver Sacamos La madera Esta Está Sola Vamos 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 No Que es Hay algo En el agua Por acá Para arriba Para arriba La caja Arriba La caja Traemos esta caja No se puede No se puede Esta tampoco No Empujar la caja A ver Que tenemos que hacer En esta zona Son caños De desagüe Son caños de desagüe Lo tiramos para abajo Ah Bien Y ahora Y ahora Estamos en una pileta A ver A ver Si Le tiramos Con esto Uy Hay que traerlas Para acá Y después Y para allá Bien Vamos 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 Por la tubería Para acá No Seguimos Seguimos Hacia abajo Bien Arriba Hacia arriba Hacia arriba Una ratita Aquí hay una palanca Aquí hay una palanca Y aquí no hay nada Si agarramos esto Esto se puede subir Si Ah Y ya hay otra palanca Ok Hay que saltar Para esa palanca Bien Bien Ahora esta palanca Está llena de agua Larga el agua Tenemos que hacer subir El agua Hasta esta zona No A ver De vuelta Bien Ahí Ahora si Hacia la escalera 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 Viva Y ahora Hacia el agua Oh El monstruo Que tal Vamos 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 Bien Hay que llegar Hasta allá Bien Bien La palanca Una bolsa Una bolsa Hay que saltar Para acá Pero allá Que hay Arriba Bien Pero aquello Hay que Se puede llegar Hasta allá No Shit A ver A ver Otra vez Me agarra En la misma zona Vamos Vamos a ver Si lo hacemos Bien Bien Y esta botella Wow Ahí anda Podemos agarrar Esta botella Y despistar No Pero para arriba Para arriba Tiene que subir Vamos A ver A ver Me tomo La botella No Te puedo Creer Ah no Ya estaba Bien Bien Arriba Arriba Vamos 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 Hay que saltar hacerse gancho vamos vamos había que despistarlo con ese pescado bien y ahora por acá toma tu zapato toma tu lata no por acá arriba bien hay que ir corriendo y saltar bien que no había que ir corriendo y saltar ah ah ok ya sé aquí corriendo y ahora subir por acá una palanca bien bien uy Menos mal, no se mató Una llave Necesitamos una llave Eso se mueve En la mesa A ver, vamos a ver Traemos esta silla Para ver si podemos subir Empujamos ¿Se empuja? Si Buat Ahí está la silla Bien Bien Hey, si, si, gracias por el costeo Cobato, ¿bien? Vamos, 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 vamos Bien Hacia arriba Cobá, ¿todo bien? Descansaste bastante hoy, ¿no? ¿Jugaste algo o no jugaste nada? Y ahora Electricidad En el agua Ah, ok ¿Qué te iba a decir? Sí, sí, qué te Eh, jugaste en PC4, ¿no vos? Si mal no recuerdo A ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Primero Primero Cortar la electricidad Por acá Las 3 y 53 Ah, ok No, aquí son las 12 menos 5 ¿Qué te iba a decir? Si jugaste en PC4 Te va Te gusta el tema de Resident Evil Para que juguemos El cooperativo El Resident Evil Resistance Que está en la beta abierta Hay que bajar el juego Para jugarlo Y ahora Como cruzamos Para allá No, ok Tirar esta madera Vamos a tirar esta madera Bien Sí, pero El Resident Es como un juego Adicional De Resident Evil Es tipo Day by Daylight Que juegan 5 amigos En realidad Son 5 amigos 4 cooperados Y uno Que los persigue Para matarlo Esto se debería hacer así Está en PC4 Y lo bajé yo Pero me dice Que todavía no está La beta Para jugarlo Ya lo bajé Son 10 GB Me parece La beta abierta Empezaba hoy 27 Hasta que empieza Hasta que sale El juego Original No, no Anda A la tienda De Play Entra Al juego A Resident Evil 3 Y fíjate Hay dos demos El demo Del juego De Resident Evil Y después El demo Beta abierta De Resident Evil Resistants Ahora sí Ahora tendríamos Que correr De aquí Hasta allá Y saltar Y no caer En el agua Bien Bien Bueno Por ahora Vamos bien Esta zona Sin caer En los desagües ¿Aquí? ¿A esta hora? Ya? A la tienda ¿A la tienda? ¡Suscríbete! 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 Puede creer que recién ¡Ok! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! Fíjate qué pasó con la PC Fíjate cualquier cosa si necesitas ayuda o la vemos por internet ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ahí estaba! ¡Wow! Me espera abajo en el agua ¡Arriba! 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 ¡Súbete! 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 ¡Ah! ¡Justo estaba en esa zona! Bien ¡Ah! ¡Ya sé! Tiramos esto para despistar Pero era que tenía que saltar ¡Bien! ¡Arriba! ¡Llegaremos hasta allá! ¡Llegaremos hasta allá! ¡No! ¡No! ¡Shit! ¡Ah! Los directos Los directos los... Los directos... Estás diciendo los directos de... de Twitch Pero parece que te lo guarda por 30 días O 60 días No me acuerdo... No recuerdo bien... ¡No! 15 días ¿Por qué? No! Pero tenés que ir a la configuración y decirle que te lo... Va a configurar algo para que te lo guarde por... 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 Por 60 días si yo no tengo el partner todavía igual me lo guarda por esa por esa cantidad de tiempo vamos vamos si no te trabas en esto estaría bueno bien arriba arriba vamos 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 arriba arriba bien fíjate me parece que en configuración está el tema que mira yo entro en twitch en la configuración y lo cambiaron tanto ahora lo volvieron a cambiar que las cosas donde estaban antes que la encontrabas ahora no están así que fíjate bien y ahora hasta allá vamos 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 no 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 sabía nada así que bueno me entero por vos gracias y ahora puedes poner vídeo de introducción ah pues yo le ponía pero con la pc tengo que ir hasta allá ay no justo estaban ahí vamos de vuelta no no bien, hacia arriba y ahora, hasta allá llegará si, llegó, 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 llegó no tenía nada de esa botella, en serio wow, casi más arriba, 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 arriba esto se llama acarreo de papel higiénico hacia el agua aquí, tenemos un, una marivela que tenemos que encontrar y una palanca, a ver ok, ahí baja el agua no, la vuelta apretamos sube bien bien vamos por acá hacia arriba la palanca la puerta no se abre arriba arriba del agua no no ah, cierto que se baja el agua bien bien ya sé, tengo que ponerla no vamos a ponerla contra la pared contra la pared aquí aquí hay una lata bien, tiramos la lata esta empujamos 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 contra la pared empujamos ok ok hacia arriba a subir el agua al borde está bien se abre la puerta se abre la puerta no llego ok, ya sé hay que poner esta en el medio saltamos saltamos hasta que a ver si es así la idea no no, tal vez pero sin chocar la pared vamos vamos de vuelta por abajo no en serio se golpeó en la cabeza pero pasó pero bueno esa sí la idea no no tengo que hacer todo de vuelta me estás cargando me estás cargando shit bueno, vamos de vuelta agarra agarra la manobela agarra la manobela agarra la manobela ¿en dónde está? no sé, la traemos para acá bien la traemos para esta zona ¿en dónde está? ¿en dónde estaba? no, esto no es pero se había caído por acá no, 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 no ¿en dónde está? ¿en dónde está? lo mal que quedó arriba corremos esto, empujamos a ver, ¿dónde está? aquí, aquí está, ¿en serio? no recuerdo que estaba ahí, pero bueno vamos hay que empujar esto empujarlo, empujarlo empujarlo de allá no, de allá, más para allá ahí ahí, más o menos a ver ok, así vamos vamos vamos, vamos, vamos bien, pasamos bien, 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 bien pasamos a esta zona no, 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 no no, no tenía que quedarme tático, hay que moverse bueno, ya sabemos, empuja la puerta vamos al corriendo y ahora sí, saltar hacia aquella zona, hacia maderita y ahora está esta zona y ahora hacia allá, escalera, escalera, bien, hacia arriba se enciende un televisor y una luz perdón, y ahora un televisor, la luz, electricidad una palanca bien bien que maldito monstruo no 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 Bueno, esa es la idea Pero tenía que saltar Ok Saltar Bien, para allá Para allá, para allá Vamos, arriba Arriba, 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 arriba Hay que empujar esto Empújalo, empújalo, empújalo Sí Empuja Bien Bien Supuestamente no hay electricidad Bien Y pasamos De la zona Aquí que hay Una madera Otra madera Otra madera Otra madera No hay nada más Seguimos Seguimos Y ahora Hacia arriba Hacia arriba Me agarró al final Me agarró al final Bien Bien Y ahora Que continúe Ahí Lo transportan Se escapa Guau Golpe Golpe Tras golpe A los amigos A los amigos ñomos Bien Bien Y ahora Continuamos 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 A ver Que hora es Bueno Continuamos Medio hora más ¿Por qué escapan? ¿Por qué escapan? Ahí está en la parte de El carbón Ahí Ah se cansa Si se cansa de correr Todos los ñomos están aquí abajo Todos los ñomos están aquí abajo Sonido Sonido Yang Otro Abraza un ñomo Tenemos un ñomo amigos A mantenes para que lleves un objeto y lanzarlo lo tenemos que lanzar, ñomo ah, si, si, entiendo hay que lanzarlo bien hay que lanzarlo hacia la puerta ahora si a la malija esta me ayuda el ñomito bien con la ayuda de mi amigo ñomo vamos por acá y ahora como salvamos a este bien y ahora ¿Qué pasa? A ver, a esto se puede sacar. ¿Qué es esto? ¿Y ahora? Hay una botella aquí arriba. Pero el sol no la puede empujar. Sí, pero empuja. Empuja, empuja. Ah, aquí hay otro. Bien. Ahora con dos ñomos y... Ay, perdón. Vamos, arriba, 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 empujar. Ahora tenemos tres ñomos. Bien. Vamos. Ahora. Ah, con dos cuatro. Haciendo fuerza entre todos. Bien. 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 ellos hacen su trabajo y aquí hay otra atrapada bien que vaya a trabajar con todos los demás y el otro que se escondió allá tenemos otro niemo más bien trabajo en equipo vamos a ver que hay para aquella zona tengo la escanera para subir esta y hay otra más vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh shit me guau me no para acá tenemos que venir por acá no se puede hacer nada yo tampoco qué podemos hacer por acá oh natural a eso parque de luz a la zona bien vamos despacito pero estaba ahí nomás serio no este no tiene luz este sí este es el que sirve vamos por acá sin pisar sí pero esta, ahi esta, esto es antes de que Six le corto los brazos los brazos El Espíritu Santo 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 Ah, se abre esto Bien Tenemos una silla que podemos correr Por ahora no sirve de nada Ahora sí, no sirve la silla Subimos por ahí Hacia arriba Llega hasta allá Ah, con la luz Bien Seguimos Hacia abajo A ver Tenemos que bajar esto Correr un poco este Bien Y aquí tiene que haber otro No, no llega No llega No llega No llega Oh, shit Llega con los brazos con sigilo, con sigilo hay que hacerlo en silencio entonces vamos con sigilo y lo sigo no vamos 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 no puede pasar, no puede pasar no puede pasar sigilo, con sigilo con sigilo pero hacia dónde vamos es el tema ah ya entiendo tenemos que poner este aquí y el otro también no es que lo tenemos que tirar allá lo tenemos que traer hasta acá no 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 bueno por lo menos ya saben otro que hacer está el tema que quedo allá no 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 tenemos que ir con sigilo buscar el otro fusible y traerlo hasta aquí y y y y y y y Oh, shit. En silencio, con sigilo. Oh, shit. Con sigilo, que pierda. Tengo que hacer todo de nuevo. Bien. Ok. Pero bueno, ya sabe cuando tengo que hacer. Hacia arriba, hacia arriba. No. Oh, shit. Vamos a saltar. De aquí corriendo. Nos amacamos en luz. Y ahora vamos a buscar el otro fusil. No, shit. Vamos. Yo no quedo aquí. Bien. Bien. Es posible que funcione. Vamos. Vamos. Vamos de vuelta. Hacia el botón. Ahí viene. Ahí viene. Por ahí no estoy. No estoy. Vamos. Vamos. Bien. 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 ahora sí soy yo, ñomos un ñomo amigo y vamos a estar corriendo a toda la hora otro ñomo amigo pero se puede correr de ahí y 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 tendría que llegar hasta allá o no a ver los ñomos si me ayudan vengan y a ver esto que hace y 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 ok y 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 venga venga y y y y no se pongan en el camino y 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 hasta allá puedo saltar y ahora es así y 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 pero este porque va tan lejos y 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 ahora y 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 ya pues tengo que abrir esto pero si no yo no sé cómo hago y 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 tengo que poner esto para que puedan pasar los ñojos y 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 íbamos en cooperativo bien, a los que faltaban, pero vienen todos nomás vamos, vamos ahora sí y ahora hacia dónde? hacia la escalera, hacia arriba hacia la escalera, hacia arriba y ahora la puerta no se abre no se puede subir para acá tampoco esta puerta no se abre con peso no se puede subir para acá no se puede subir para acá hay algo más para hacer aparte de esto aparte de saltar y morirse no se puede subir para acá 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 no Hay que hacer peso. No, aquí no se. Por acá no se puede. Por acá no se puede. No se puede. Holy shit. Aquí no se puede más. No, no se abre. Aquí bajo las escaleras. Ya quitamos en el comienzo. Ok. 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 Bien. para arriba no se puede hacer nada tiene que ser por acá esto no se para que es las escaleras subimos a la escalera volvemos a subir esto no se para que puede servir ah era así ok ok eso quedo ahí que es que fue este segundo otro 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 esta otra 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 Oh, shit. Oh, no, 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 no. Y solucionaste el tema de la PC. Vamos. Vamos. Ah, ok. Ah, ok. Vamos de vuelta. Tenemos que activar eso. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Ya se ve lo que tengo que hacer. Ah, ok. 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 Ah. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. No baja la escalera. No baja la escalera. Bien. Gracias. Ahora tenemos que tratar de bajar ese carrito. Ah, ok. 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 aquí que hay, aparte de la habitación esta ok, ya sé, ya sé a ver si es así wow, más rápido ahora no llega de aquí no se ve nada ahí está ahí está la función cumplida, es solamente para mostrar que la estaban mirando siempre ¿qué te pasa ahí? hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo no, 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 no bueno, por lo menos quedó abajo ya a ver qué hay por acá, si hay algo, no se puede pasar vamos ñomo a ver, a ver, a ver podés salir de ahí ñomo ahora sí, ayúdame vamos, vamos necesitamos más ñomo no 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 Abajo. Con el envión del barco salía. Vamos, 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 con fuerza. No. Unión va aplastado. Vamos, vamos. 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 A ver, que tenemos que hacer por acá. Vamos. Para acá lo sube. A ver, si lo tiramos al yomo. No. No sé qué es lo que tengo que hacer acá. No será al revés. Vamos, yomo. Vamos. No. Tampoco. Muy pesado. Oye, el guión va aplastado. Vamos, yomo. Vamos, yomo. Para mí es que con el envión del barco. Con la inclinación. Podría ser. Vamos, yomo. 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 Ahí está subiendo. Ahí está subiendo. A ver, ok Recién me doy cuenta Saltá Un yomo aplastado Ok, ok No A ver, que podemos hacer por acá Música Bueno Ahora sí Música 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 es que con el impulso cuando va para abajo el barco con el impulso tendría que el impulso tendría que el impulso tendría que que los dos y yo aquí lo tenía que haber tirado y este quedó tildado aquí no se quedó tildado ahí me parece movete mi amor si los ñobos hacen la suya me parece pero este se quedó tildado ahí porque no lo puedo agarrar no se quedó tildo ahí me parece que no lo quiero porque no responde con ningún botón piñomo le hago señales de luces para que se mueva me parece que sí reiniciar el punto de control si lo tenía que haber tirado no me de cuenta no recordé las palancas lo tengo que tirar a las palancas me parece a esta y a la otra a ver si funciona bien ahora que ya es amigo no tiramos no ahí no vení ñomo ñomo amigo no bien ahora sí no 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 ahora lo sacamos del escondite pero vamos un ñomito por fin atrape ñomos se llama esto vamos vengan ahora sí ahora con tres ñomos amigos y el otro no ayuda nada quedó uno trabado ahí salió vamos 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 forza forza si 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 bien y ahora pasarán por ese hueco tendría que pasar por ese hueco no en serio y el otro donde esta? no se suben aquí entonces y este vamos este esta como rezagado no pero para acá no tiene que ser para allá no no es aquí de aquí y ahora para acá fíjate en la configuración si 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 pero buscarlo porque lo cambiaron montón de veces el tema de la configuración no ok bien vamos chicos ahora sí ahora sí bien uy se murió uno quedó aplastado quedó resacado ah este te puedo quedar parado ahí quieto te quedas ahí así te puedo bajar oh kidding f bueno menos que por lo menos aparece aquí oihxxxxx2 boca te quedas ahí 75 y oihxx2 70 mas menos que aparece aquí bien ahora sí los ñomos que me faltaban vamos a trabajar chao ñomos chao chao gracias por la ayuda y ahora ayuda bueno empujamos para allá bien trabajo en conjunto vamos a ver y por qué están todos aquí y solamente yo la verdad la verdad yo ahora no me acuerdo dónde es pero sé que en configuración está yo lo configure así y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y aquí cuál es la historia? ¿Y aquí cuál es la historia? Gracias. Gracias. ¿Y me ayudas? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No tengo idea Estamos mirando el fuego Ay, por acá, por acá, por acá Que llego Uy, la dama Y está mirando para arriba O sea que ya sabe que estoy arriba Vale Y son las 2 y 26 de la mañana Así que Con este salvada Bueno, con esta salvada de juego Lo voy a dejar por acá Voy a continuar en otro momento O mañana que posiblemente Así que Gracias, Shishi Por pasarte Sí, Shishi Me bajé en Epic No lo jugué todavía Ni lo abrí al juego Así que Así que Vos lo bajaste No, ya cierro Cierro Steam Acá Porque Me pasaron Trabajo para mañana Tengo que trabajar Trabajo para empezar Así que Por eso Pero pasaron recién Va recién Como a las 20 horas Más o menos Así que Pero mañana ¿Qué te voy a decir? ¿Te fijaste el Resident Evil Resistance? En Steam Para jugarlo En cooperativo Bueno, vale Vale, bueno Después lo vemos Entonces lo hablamos Mañana vemos Como va Sí, Shishi Fíjate El Resident Evil 3 Resistance En Steam Así lo jugamos En cooperativo Y Shishi También En PC4 Porque Tengo las 2 Así lo jugamos Así que Bueno Gracias Compañero Por pasarse Un abrazo Buenas noches Que descansen Hasta la próxima Chao Yo No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!